Mediante labor de inteligencia, miembros de la Policía Nacional recuperan este viernes un vehículo que había sido sustraído del dealer Espinal y la comunidad de Huiza de este municipio de San Francisco de Macorís. El propietario del autoimpor Espinal ofrece los detalles de la recuperación. Sí, gracias a Dios, a las buenas manos y la presencia del militar, que así como ese militar que necesitamos en San Francisco de Macorís, como Bernard, un militar que no tiene cansancio, que siempre dice vamos y vamos y vamos y vamos. Le doy la gracia a Bernard, que hizo un gran trabajo para recuperar este carro en la capital. Bueno, me sustrajeron cuatro vehículos, de los cuales ya tengo tres vehículos, nos fuimos para la autopista nueva y entramos a Villa Agrícola, Villa Juana anduvimos, por su barrio peligroso, al mando de Bernard, y ahí le hizo una inteligencia a uno de los que tiene la información del carro. Recordamos que un total de cuatro vehículos marca Kia y Sonata fueron sustraídos luego de que antisociales penetraran al local el pasado 9 de marzo del presente año. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.